¡Ay! ¡Qué bonito se escucha, Copa Fugido! ¡Horas y a tres, Copa Chuy! ¡Qué bonito se escucha, Copa Fugido! En las cantinas, por la perversidad de aquella ingrata Trato de abandonarme, ¡ah! Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con lágrimas y penas No me abandones, no desprecias mi amor de una mujer Trato de abandonarme, ¡ah! Solo me queda la pena y el dolor Yo sé querer como el que sabe amar Y dar capricho también si aborrecerla muy ingrata Trato de abandonarme, ¡ah! Solo me queda la pena y el dolor Ahí te va, José Diego Tato Negro Yo no he querido desear de ningún mar Y tampoco el hacerte padecer he comprendido Que se ha vivido en el mundo Que se ha vivido en el mundo, ¡ay! Pues he nacido también de una mujer Yo me emborracho las noches con sus días Solo tomando un licito a esta pasión que hay en mi pecho Rencor con sentimiento, ¡ay! Solo me queda llorar con sentimiento ¡Oh, oh, 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 oh,